La Catedral de Valencia advierte del riesgo de colapso parcial que existe en la fachada renacentista de su lonja de los canónigos del siglo XVI, tras cuatro años sin aprobarse el proyecto de restauración urgente que presentó ante la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Cultura. El proyecto de restauración fue presentado en 2014 y posteriormente se enviaron dos informes sobre el contenido del proyecto solicitados por la propia Consellería y que fueron favorables. Yo no tengo aquí el registro de entrada de la Generalitat, pero ese proyecto se llevó en 2014, o sea que es un proyecto amplio, grande, se ha ido a hablar con ellos en varias ocasiones, veo por lo menos casi una decena de veces sobre este proyecto y otros proyectos. Se nos pidió informes sobre este proyecto y otros, se presentó un informe de la Universidad Literaria de Geografía e Historia sobre este proyecto y otros, se presentó un informe que solicitaron sobre este proyecto y otros de arqueología y lo hizo el servicio de arqueología del Ayuntamiento de Valencia y pues no sabemos más. Estamos a esperar que se den la autorización en la Consellería de Cultura, nos solicitaron sentidos informes, se llevaron dos informes sobre el contenido del proyecto, los dos fueron favorables, no nos han respondido nada, en ningún sentido, ni sobre los informes, ni sobre el proyecto y esta es la hora que estamos esperando a una resolución. Tal y como explica el proyecto, muchas de las vigas se podrían reforzar con fibra de vidrio, aumentando sus masas y otras se tendrían que sustituir. Además, el proyecto propone desmontar y restaurar el forjado del siglo XVI de gran valor. La Lonja de los Canónigos, conocida como la Obra Nova, fue diseñada en 1566 en estilo renacentista por Gaspar Gregori. Se trata de una tribuna mirador de tres alturas con arcadas abiertas al exterior destinadas a la contemplación de procesiones y diversos actos. Consta de tres galerías superpuestas formadas por vanos con arcos de medio punto y carpanel. Gracias por ver el video.